¿Qué es la Policía de la Provincia de Buenos Aires? Para abordar la seguridad desde el punto de vista subjetivo está claro que la presencia policial es fundamental, la presencia policial lo que hace es disuadir al delito, no quiere decir que va a desaparecer. En general son apellidos conocidos en el ambiente policial, esto ya lo hemos dicho muchas veces, que hay una reincidencia policial que quizá no coincide con la reincidencia judicial, por una cuestión de términos legales, de términos procesales, de la cuestión de la sentencia firma y demás, que no llega a ser reincidente desde lo judicial, pero sí a nosotros desde lo policial. Con lo cual estábamos hablando de un grupo de delincuentes que se repite en cuanto a apellidos. Y una cosa característica que hemos analizado, lo que llevamos desde 2013, solamente en Bahía Blanca se pusieron a disposición de la justicia 481 personas, de las cuales un 70, 72% son menores de 30 años, y de eso un 18, 19 son menores de 18 años. O sea, este análisis llevaría a sentar a esta mesa a otros actores sociales, aún no solamente del Estado, sino también organizaciones sociales comprometidas con la ciudad, para brindarle a esos jóvenes otra salida.